¡Vamos en el tren! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Nos dijeron adiós, ¿viste? A ver... ¡No! ¡Dame, dame, dame! ¿Dónde estamos? Estamos sacando el video para que te acuerdes de tu viaje en tren. Y ahí nos vemos los dos. ¿A mí? Ahí estás vestido. ¿Dónde estás tú? ¡Yo! Mira, tú me ves así. ¿Ya viste? Ahí me veo. ¡Ahí me veo! ¡Sí! 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 Y a tu mamá también. ¡Adiós! 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 ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde vas? Te voy siguiendo Nos está siguiendo Ya no, ya lo dejó el tren ¿Puedo ver caminando? ¿Hasta dónde vas? ¿Hasta allá? Sí, yo creo que da la vuelta y regresa Ya la cámara Ya voy a quitar la cámara